El pronunciamiento inédito que ocupó varios meses de análisis por parte de los magistrados de la Sala Cuarta deja sin efecto el levantamiento del veto que ejecutó el presidente Luis Guillermo Solís a una ley que aprobó el expresidente Óscar Arias en el 2009. La intención de Solís era la de salvaguardar la permanencia del mercado de las artesanías sobre calle 13, al oeste del Museo Nacional, pero con votación de 6 a 1 se consideró que el levantamiento del veto se presentó a destiempo en el Poder Ejecutivo. En este caso la mayoría consideran que transcurrieron más allá de los cuatro años y que en el momento en que se levantó el veto por parte del Poder Ejecutivo ya estaba caduco el procedimiento y por consiguiente el levantamiento es inconstitucional. Con este panorama los artesanos que elaboraban en calle 13 tendrán eventualmente que acatar la ley y desalojar el mercado, tal y como lo estableciera el veto emitido por el expresidente Arias. Aquí no solamente somos 88, aquí somos más de 500 personas las que nos sustentamos de acá. Los proveedores, los artesanos, los colaboradores, también todo, aquí son como 500 o tal vez más personas que somos involucrados de esta manera. Lógicamente nosotros vamos a buscar con nuestra parte legal, buscar ser ecuánime en todo esto, estamos tranquilos, sabemos que hay mucho camino por recorrer. Entre los argumentos para la anulación destacan que no existió una decisión legislativa para declarar la caducidad del archivo del proyecto.